Pero en los casos que pudimos relevar, podemos ver cierta trayectoria común que nos podría permitir pensar en un plan sistemático. En este sentido, hay ciertos elementos comunes en los secuestros, tanto de aquellos que terminaron pasando por centros clandestinos o en aquellos secuestros que fueron considerados secuestros extorsivos. Lo que queríamos, con esta idea de normalidad fraguada, lo que queríamos era pensar los visos de legalidad que se le dieron a estas acciones, que se encontraban totalmente por fuera de lo legal, y que permitía construir un marco para que los secuestros de estos empresarios, el desapoderamiento, podría ser enmarcado dentro de la ley de subversión económica, que tiene que ver con una serie de montajes y de fraguamiento de documentos para poder establecer una pretendida legalidad que no estaban teniendo las acciones. Una legitimación del terrorismo económico y una estructuración de cierta documentación para que cuadre y que estas personas podrían ser detenidas y podrían ser desapoderadas. Lo que más llama la atención del funcionamiento de la CNV en ese momento es que era un organismo del Estado con participación cívico-militar que a su vez colaboraba con jueces civiles y que a su vez colaboraba con el Banco Central, que eran todos civiles, y con el Banco Nación también. Era una estructura cívico-militar en un montón de instituciones, tanto del sistema financiero como del sistema judicial, que estaba intacto, que funcionó intacto durante toda la dictadura, en ese plan de desapoderamiento, de rapiña, de secuestro, de tortura, de asesinato, es decir, un terrorismo de Estado aplicando terrorismo económico a través de estas estructuras cívico-militares. Tanto Martínez Dios como Echevarne y un gran cuerpo de intelectuales orgánicos del sistema financiero pertenecían todos al grupo Ascuena, que se juntaban desde el año 73 en Ascuena Galmi 600, en el petit hotel del, se supone que era de Blackier, y allí ellos, aparte de hacer conferencias, charlas, discutir sobre economía, pensaban a qué tipo se iban a poner determinados puestos claves del Estado en términos económicos para determinar este tipo de políticas, políticas de rapiña y políticas de desapoderamiento y de terrorismo concreto. La salida a la luz de este informe permitió visibilizar algunas cuestiones que hasta ahora no habían sido muy ahondadas. Entonces, parte de la originalidad de este trabajo tiene que ver con poder mostrar esas situaciones que remiten a esas zonas oscuras también del sistema, del sistema actual, que uno no entiende muy bien de qué se trata el mundo financiero, bancario, y esta posibilidad empieza entonces a abrir el juego a que muchos de otros actores que también sufrieron actividades directas del terrorismo estatal de la época, empiecen ahora a tratar de comentar sus casos o a presentarlos nuevamente, porque en algunos casos fueron elevados en su momento frente a la justicia y fueron desoídos. Entonces, hay como una nueva oportunidad para que se pueda ir confeccionando una trama un poco más sistemática de lo que sucedió en la época, las implicancias concretas que ha tenido toda esa etapa para la configuración de la historia argentina posterior, llegando hasta nuestros días. El impacto también en la conformación de algunos grupos económicos nacionales y transnacionales que moldearon los 80, intervinieron activamente, desempatando un montón de posiciones en los años 90 y que llevaron también a la crisis del 2001 de Argentina. El informe está siendo distribuido vía la Secretaría de Derechos Humanos en todos los juzgados del país donde se están llevando a cabo causas por delitos de lesa humanidad y que tocan además particularmente esta área económico-financiera.